Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico, con nuestro maestro el Dr. Leman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Leman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bueno, hoy comenzamos una nueva serie sobre profecías bíblicas, donde trataremos algunos temas proféticos pertinentes y muy importantes, como señales de los tiempos, las dos venidas de Cristo, el rapto de la Iglesia, el Tribunal de Cristo, la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, los judíos en su tierra y la profecía bíblica. ¿Podemos esperar la paz mundial? ¿Cuál es nuestra única esperanza? Bueno, esta semana y la siguiente me dedicaré a la introducción de toda esta serie y temas que serán de vital importancia. Y básicamente estamos hablando sobre la importancia de la profecía bíblica. Es que, ¿tiene Dios un plan que incluye a la tierra y a la raza humana? Sí, es así. ¿Podemos nosotros saber cuál es? La respuesta es sí, un enfático sí. Dios tiene un plan y ese plan está claramente delineado en la Biblia, la palabra de Dios. Cualquier estudiante o lector de las Escrituras puede encontrar esto desde Génesis hasta Apocalipsis. Los hombres pueden saber el plan de Dios claramente con sólo acercarse a la Biblia, sometiendo su mente y su corazón al ministerio del Espíritu Santo. Existe una situación algo extraña actualmente. Se trata principalmente de un rechazo deliberado por parte de algunas personas, y estoy hablando de líderes religiosos y políticos, a consultar cuidadosamente las Escrituras proféticas. Ellos ni siquiera quieren examinar la Biblia. Ahora, sé que han habido caprichosos, fanáticos y lectores por hobby, y gente que ha fijado fechas para el retorno del Señor, etc. Algunos de ellos se han puesto en la posición de maestros proféticos, pero si usted coloca a todos esos ignorantes y oscurantistas juntos, ellos no podrán presentar una verdadera excusa por no ir a la Biblia para examinar el plan de Dios. Aún antes de que la Biblia nos fuera dada, Dios tenía un plan, y debemos recordar que es hacia ese plan previamente ordenado que Dios se está moviendo. Fue el profeta Isaías quien escribió en su profecía capítulo 46, y comenzando con el versículo 9, estas palabras, Ahora, aquí hay una palabra muy interesante que viene del Señor. Es una tremenda declaración. En ningún lugar de los escritos de los hombres se encuentra algo como esto. Las demandas son sobrenaturales, y por lo tanto no pueden aplicarse a nadie excepto a Dios mismo. Aquí Dios es el que declara su propia existencia, su eternidad, su soberanía, un Dios no creado declarando el final desde el principio. Busque eso en su Biblia. Dios dice de sí mismo, yo anuncio el porvenir desde el principio. Pero, ¿dónde Dios ha declarado lo porvenir desde el principio? Bueno, Él lo dijo claramente en las páginas de las Santas Escrituras. Santos hombres de Dios guiados por el Espíritu Santo escribieron acerca de los grandes eventos mundiales siglos antes que ellos formaran parte de la historia. Ahora bien, como conocer el futuro es inherente al corazón del hombre, ¿por qué no debería examinar las Escrituras proféticas con una mente predispuesta? ¿Qué es lo que tiene que perder? Los magos, los hechiceros, los astrólogos, los adivinos, los encantadores, los brujos, todos ellos fallan en predecir exactamente las cosas que ocurrirán. Aún hoy en día se multiplicaron los miles que pagan para que alguien le lea las manos, le lea la borra del café, que les adivinen la fortuna por diferentes métodos, o consultar el tablero de la Ouija. ¿Y por qué hacen eso? Porque tienen un profundo deseo de saber algo sobre el futuro. Yo creo que tal deseo está presente en el corazón humano porque el hombre tiene un futuro. Las naciones de la tierra tienen un futuro. La nación de Israel tiene un futuro. Y Dios tiene un plan para el futuro. Ningún estudio de los principios de interpretación bíblica estaría completo si la profecía fuera omitida de ese estudio. La profecía constituye una gran parte de las sagradas escrituras. Así que descuidarlas, o peor aún, jactarse de despreciarlas, es deshonrar la revelación de Dios. Aún más, si las profecías no estuvieran en la Biblia, el resto del libro sería insignificante y solo tendríamos una linda y pequeña Biblia. El primer rayo de luz y esperanza que vino al mundo inmediatamente después de la caída de Adán fue la promesa de un Redentor. Allí leemos en Génesis 3.15. Esta primera predicción, o la primera profecía en aparecer como tal, es la profecía eje de toda la palabra de Dios. Si usted continúa leyendo, descubrirá en el capítulo 5 del Génesis, versículos 21 al 24, a otro profeta, el profeta Enoch. Y en la carta de Judas, versículos 14 y 15, se nos dice que Enoch, séptimo desde Adán, predicó la profecía de la venida del Señor Jesucristo para hacer juicio contra todos. ¡Qué grandioso! Ahora, desde Génesis, avanzando hacia el libro de Éxodo, tenemos otras profecías. La Pascua en Éxodo era, en un sentido, un tipo de la redención de Cristo Jesús. Fue Pablo quien dijo en Primera de Corintios, capítulo 5 y versículo 7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Moisés recibió de Dios una gran profecía concerniente al Mesías también en el libro de Deuteronomio. El mayor de los profetas habría de venir. Deuteronomio 18, versículos 15 al 18, lo cual Pedro confirma después de Pentecostés en Hechos 3, 22. Y hay otros capítulos centrales en Deuteronomio, tomando profecías como un todo. Capítulos 28, 29 y 30. Cuando avanzamos en la Biblia y entramos en los Salmos, encontramos que muchos de ellos son proféticos en su naturaleza. Por ejemplo, el Salmo 16, el 22, el 40 hablan del sufrimiento del Mesías. El Salmo 2, el 45, el 72 y el 110 hablan de la descripción de la gloria de Cristo. Ahora, si usted agrega a esto los libros proféticos, usted verá claramente que las escrituras proféticas componen una porción sustancial del total de los libros que constituyen la Biblia. Ahora bien, ¿cuál es la clave de las profecías de la Biblia? Si usted comienza con Moisés y sigue a través de todos los escritos proféticos, descubrirá que Cristo es el gran tema de la Biblia. Jesús lo dijo en Juan 5, 46. Si nosotros negamos a Cristo de quien Moisés escribió, entonces Moisés, por inspiración, se convierte en nuestro acusador en el juicio. Fue a Adán y a Eva que la promesa de la simiente fue dada. La simiente, por supuesto, era Cristo, quien aplastaría la cabeza de la serpiente. Y fue a Abraham a quien Dios dijo que en Cristo serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso en Génesis 22, 18. Ahora, compárelo con Gálatas 3, versículos 14 al 16. Fue a la nación de Israel que el Cordero fue anunciado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Puede leerlo en Éxodo capítulo 12 y también en el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 29. Avanzando en la historia, cuando Israel estaba en el desierto, la serpiente de bronce fue colocada en un asta, allí en Números capítulo 21. Y esto simbolizaba a Cristo quien fue levantado en la cruz de acuerdo a Juan 3, 14. Cuando usted viene al libro de Números capítulo 24, encuentra la profecía de Balaam acerca de que saldrá estrella de Jacob. Y no era otra estrella más que nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a Apocalipsis 22, 16. Otra cosa más, Cristo era la peña de Números capítulo 20. Cuando Felipe se encuentra por primera vez con Jesús, corrió a Natanael y dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús de Nazaret. Las palabras de la Biblia nos dicen que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Eso lo tenemos en Apocalipsis 19, 10. Ahora, esto está diciendo que el testimonio de Cristo es la clave de la profecía bíblica. Apocalipsis 19, 13 dice, y su nombre es el Verbo de Dios. De este modo, el espíritu de la palabra no es de confusión, sino de armonía y de unidad, todo apuntando a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier otra cosa que los profetas predijeron, no omitieron los detalles de las dos venidas del Mesías. Las profecías se refieren primariamente al Redentor del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Y cualquiera que falle en entender esta gran verdad, ha perdido la clave para tener un claro entendimiento de las Escrituras proféticas. Mi amigo, Cristo es el gran tema. Toda profecía encontrará aplicación final y su cumplimiento en los sufrimientos pasados de Cristo, en la suficiencia presente de Cristo y en la soberanía futura de Cristo. Mi amigo, Cristo está en la profecía y está por sobre toda la profecía. Sí, profecías, analogías y símbolos bíblicos están tan íntimamente relacionados a Cristo que sólo Él con su persona puede explicarlos. Ahora bien, han habido oposiciones a la profecía bíblica, tanto agresivas como pasivas. Y yo puedo entender eso, porque han habido quienes trajeron descrédito a las profecías. Pero la mayoría de ellos desconoce la Biblia, y así ellos critican a aquellos que no entienden. La actitud de estas personas no tiene justificativo. Están aquellos que sinceramente se acercan a la Biblia, y no cuestiono su sinceridad, pero tienen temor de estudiar las profecías de la Escritura. En una ocasión, cuando comenté que intenté predicar una serie de mensajes sobre profecías bíblicas, un querido pastor, y era un hombre salvo que amaba al Señor, me dijo, hermano Strauss, déjeme sugerirle que lo haga sencillo. Ahora, él no se estaba oponiendo a lo que decía sobre las profecías bíblicas, pero pude detectar que era un poco perspicaz, y sus razones por estar así eran válidas cuando las discutió conmigo. Porque habiendo tenido algo de experiencia con aquellos que fijan fechas para las profecías, y fanáticos que han hecho impactantes y sensacionales predicciones para ganar público, para ganar gente, puedo entender las palabras de mi amigo el pastor. Entonces yo le prometí ser serio en el esfuerzo por salvar al mensaje cristiano de ser arrastrado hacia el descrédito. Pero a pesar de todos los fanáticos, y de todos los necios, y de los falsos maestros, mi estimado oyente, ninguna razón es válida para rehusarse a estudiar las escrituras proféticas. Ni tampoco hay razón para que la profecía bíblica sea esquivada debido a que las enseñanzas de algún cristiano por ahí, sincero tal vez, hayan sido desacreditadas. Un libro de ciencia usado en las aulas de un colegio hace 15 años, por el cual se pagaba, vamos a poner, 10 dólares, ahora puede ser comprado en una librería de textos usados por 10 centavos. ¿Por qué? Porque ahora ese libro es obsoleto, y algunos de sus contenidos son rechazados. Pero nosotros no deberíamos desatender ni desacreditar todos los descubrimientos científicos de ese libro. En mi propia biblioteca hay más de 100 libros sobre temas proféticos escritos por tantos y diferentes escritores. Y mientras que, en algunos detalles, tienen divergencias y diferencias de opiniones, hay un remarcable grado de unanimidad en relación a los puntos más importantes de la profecía bíblica. Déjeme decirle que otra razón para esquivar la profecía es la ignorancia que mucha gente tiene al respecto. Con la excepción de algunos que asisten a conferencias bíblicas, institutos bíblicos y algunos seminarios teológicos, la exposición de la profecía bíblica generalmente encuentra oposición. Yo creo que se puede decir sin temor a contradicción que aquellos que la rechazan saben poco o nada acerca de ella. ¿Y qué comentario tan triste es esto respecto a nuestros líderes de las iglesias, de seminarios o de muchos pastores, inclusive? También es difícil para muchos prestar oído a la escritura profética porque las profecías de la Biblia rompen la ilusión de que la religión, la ciencia, la psicología y la filosofía pueden llevarnos a la paz mundial y al dominio del mal. Pues la Biblia enseña que aquellas cosas en las cuales el hombre pone su esperanza deben ser completamente destruidas y apartadas de toda la dignidad y mérito que el hombre les ha otorgado. Es que el corazón humano, por naturaleza, es orgulloso y no está listo para admitir que esa confianza en sí mismo está equivocada. Ahora, ¿cuántos cristianos profesantes, sí, y algunos cristianos verdaderos, han idolatrado a una organización eclesiástica, a una denominación, a logros personales, para ser luego confrontados con la declaración de la propia palabra de Dios que dice que todas estas cosas perecerán? Ahora bien, luego de haber examinado algunas de las muchas objeciones que se presentan para el estudio de la profecía bíblica, vamos a considerar una lista de razones de por qué sí debemos realizar el estudio de la profecía bíblica. Nosotros debemos estudiar las grandes profecías de la Biblia primero para conocer y comprender la mente de Dios. En Amós capítulo 3 y versículo 7 dice, Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Este versículo nos está diciendo que los profetas son inspirados por Dios y que ellos se han convertido en los depositarios de la verdad profética de Dios. En Hebreos 1.1 leemos Dios habiendo hablado a los padres por los profetas. Debemos inclinarnos humildemente ante el mensaje de los profetas si deseamos conocer el secreto de Dios respecto a las cosas por venir. El Dios eterno y omnisciente asegura a su pueblo que mucho de lo que él trata de hacer lo ha revelado a los profetas. Por supuesto, a los profetas que han escrito las escrituras, que han escrito sus profecías, aquellos que escribieron las porciones proféticas de las palabras de Dios. Si el profeta advierte sobre el juicio venidero, de guerras, de tiempos peligrosos, terremotos, hambre y demás, no es que el profeta sea un precursor de calamidades, sino que es un anunciador de lo que Dios le ha dicho que sucederá. ¿Por qué culpar al profeta por hablar como lo hace? ¿Por qué ridiculizar a la Biblia cuando anuncia el juicio venidero? ¿Por qué evitar lo que dice el profeta simplemente por predecir peligros antes que paz? ¿Es simplemente porque él nos dice que la pobreza debe venir antes que la prosperidad? No es el profeta el que habla, es Dios quien habla. Cuando nosotros estudiamos a los profetas estamos estudiando los movimientos de Dios. El profeta debe obedecer a Dios sin importar cómo reaccione la gente a su mensaje. Cada verdadero profeta profetiza porque fue impulsado por Dios para hacerlo. Debemos estudiar la profecía bíblica porque es una luz en los días oscuros. Desde que se desarrolló la bomba atómica a los hombres en su caminar por la vida, estadistas, científicos, historiadores, industriales, se preguntan, ¿A dónde vamos? ¿Qué sucederá? ¿Cuándo vendrá el fin? Muchos libros que han sido escritos a partir de las explosiones de las bombas atómicas incluyen títulos tales como Tiempo de decisión, Convenzase o perezca, La aniquilación del hombre, No hay lugar para esconderse. Todos ellos indican una cierta inseguridad y preocupación que el hombre tiene respecto al futuro. El Nuevo Testamento nos dice claramente que las escrituras proféticas son esenciales si el hombre quiere tener luz en relación a lo futuro. Observe la afirmación que hizo Pedro en su segunda carta, capítulo 1 y versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro acababa de relatar lo que había visto y oído en el monte de la transfiguración. Todo esto está registrado en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18. Allí él había visto una visión y escuchado una voz que venía del cielo testificando de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pedro dice allí que nosotros tenemos la palabra profética más segura, como una confirmación segura de los planes de Dios que él mismo había visto y oído en ese monte. Las profecías del Antiguo Testamento son estables, son confiables. Nosotros vivimos hoy en un tiempo de angustia, cansados y temerosos por lo que nos depara el futuro, pero aquella lámpara brillante para la oscuridad del mundo es la palabra profética de Dios. ¿Cuál necio es el hombre al rechazar el único rayo de luz que puede brindar todo el conocimiento respecto al plan de Dios para el futuro? El doctor Wilbur Smith me sugirió tiempo atrás que hay tres actitudes diferentes que uno puede asumir hacia el futuro. Escuche, por favor. La primera es indiferencia. La segunda es temor. Y la tercera actitud es esperanza. Ahora, es lógico, ninguna persona inteligente asumiría la primera, es decir, la indiferencia en cuanto al futuro. Y nadie quiere estar en la segunda, en el temor. Pero todos los que me están escuchando ahora pueden asumir la tercera, es decir, la esperanza de cara al futuro. Hay consuelo y esperanza para todos los creyentes que aman y estudian la palabra de Dios. Pablo escribió en Romanos 15, 4, Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Esto es ciertamente verdadero en cuanto a las Escrituras proféticas. Uno de los mayores temores que llevan a muchos a desesperarse es el temor al futuro. Muchas personas simplemente no pueden tener paz, al menos que tengan un grado de seguridad acerca de lo que sucederá el próximo día. Ahora, nadie puede estar absolutamente seguro del futuro y el horrible temor que provoca la inseguridad roba a la persona la paz de su mente, la cual a su vez creará un espíritu de desesperación, desesperanza. Mientras que el corazón del hombre temeroso y sin esperanza está fallando, el Hijo de Dios que comprende la profecía bíblica puede enfrentar el futuro con confianza y con consuelo, mi amigo. Ahora bien, vamos a examinar algunos de los indicadores de la cercanía del fin de los tiempos. Yo creo que estamos en la convergencia de los siglos. Una época está culminando y una nueva era está por nacer. El gran evento que marcará la transición es el regreso del Señor Jesucristo para llevar a todos los cristianos al cielo para que estén con Él. A este evento lo llamamos el rapto de la iglesia. Este será seguido por lo que la Biblia llama el Día del Señor, conocido como la semana número 70 de la profecía de Daniel, o mejor dicho, como la tribulación. Sobre el fin de ese periodo vendrá el conflicto del Armagedón y el regreso personal de Cristo a la tierra con el propósito de establecer su reino terrenal, su reino milenial. Ahora, este gran evento, el reinado de Cristo, debe diferenciarse del rapto de la iglesia. Toda persona que toma la Biblia con seriedad cree en la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Pero hay dos venidas de Cristo del cielo a la tierra. La primera fue para sufrimiento y redención, y la segunda será en majestad para reinar. Son dos verdades establecidas tan claramente en la Biblia que de ninguna manera pueden ser pasadas por alto, ni siquiera por un lector casual de la Biblia. Ambas venidas tienen al menos una cosa en común. Principalmente están precedidas por señales. A propósito, el mismo Señor Jesucristo es una triple señal para el mundo inconverso. Estas tres señales se refieren a las tres doctrinas esenciales de nuestra histórica fe cristiana. Preste atención. En primer lugar, está la señal del nacimiento virginal, Isaías 7.14, y quiero que lo compare con Mateo 1.23. En segundo lugar, está la señal de la resurrección victoriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, la señal de su regreso visible. Ahora, tome esto en este orden, el nacimiento virginal, la resurrección victoriosa y el regreso visible. Y a esta tercera señal, la de su segunda venida, es la que voy a llamar la señal del clímax, la cual fue profetizada por Simeón en Lucas 2.34. Dicho sea de paso, estaría bien para mí agregar aquí que fue a Simeón a quien Dios reveló la generación en la cual ocurriría la primera venida de Cristo. Usted encontrará esta profecía en Lucas 2.26. Ahora bien, la palabra de Dios nos da numerosas señales que nos revelan la cercanía de la segunda venida de Cristo a la tierra. Estas señales no son dadas para proclamar el rapto de la iglesia. No. El regreso de Cristo en el aire para llevar a su iglesia es un evento sin señales previas y sin especificación de fecha alguna. Dios no ha revelado cuándo tendrá lugar. Él simplemente ha dicho que sucederá repentinamente e inesperadamente, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. No existe manera de conocer cuándo Cristo vendrá a llevar a su iglesia. Lo repito, es un evento sin señales que le precedan. Es la esperanza cristiana la que nos indica que el Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento. Por lo tanto, nosotros no esperamos señales, esperamos al Salvador. El rapto de la iglesia podría ocurrir antes de que este programa termine. Mire, no existe profecía en la Biblia que debe cumplirse antes de que el Señor Jesucristo regrese para llevarnos al cielo junto con Él. Lo repito nuevamente, este evento puede ocurrir en cualquier momento. Ahora, preste atención. Hay ciertas cosas registradas en la Biblia que sí se cumplirán después que la iglesia haya sido sacada de este mundo. Y debido a que los eventos futuros presentan antes algunas sombras en el horizonte, creo que el rapto, el cual precederá a estos eventos anunciados, podría estar muy cerca. Hay varios sucesos que llaman la atención a escala mundial que parecen indicar que el regreso de nuestro Señor Jesucristo puede ocurrir en el transcurso de la presente generación. Ahora, sería muy necio de mi parte predecir el tiempo de la venida de Cristo para llevar a su iglesia al cielo. No existe nada en la Biblia que nos otorgue tal libertad o certeza. Y cualquier hombre que establezca una fecha para la venida de Cristo no es sabio. Es un necio, es un fanático. Pero el cristiano debe vivir de día en día con la bendita esperanza de la cercanía del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Escrito está en Tito 2, 11 al 13, muy claramente, que nosotros estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora bien, en nuestro próximo programa continuaremos estudiando las señales de los tiempos. Pero antes de continuar y terminar, permítame decirle esto. Es posible que algunos de ustedes nunca lleguen a escuchar el segundo estudio de esta serie. Hay dos cosas en particular que son inminentes. Número uno, la venida de Cristo. Número dos, la muerte, mi amigo. La palabra inminente significa que esto puede ocurrir en cualquier momento. La muerte puede llegar para cualquiera de nosotros en cualquier momento. Y el Señor Jesucristo puede llegar en cualquier momento. Por lo tanto, es necesario que estemos listos. Si usted es salvo, confío que esté utilizando su tiempo y su talento y todo lo que Dios le ha confiado a usted para su gloria. Y si usted no es salvo, mi amigo, crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico Es una producción de BBN. Muchas gracias.